15 días de este, el último mes del año 2020, mitad, mitad prácticamente del último mes de este año difícil, complicado y preocupante. Difícil, complicado y preocupante en todos los sentidos. Llámesele en temas financieros, llámesele en temas sociales, en temas de educación, por supuesto, en temas de salud y lo que nunca, pero nunca puede faltar los temas de corrupción, de verdad, y de la mano los temas de inseguridad. Es triste y lamentablemente, pero es una realidad, a pesar de los esfuerzos, a pesar de los discursos, a pesar de los compromisos del propio gobierno o de los diferentes gobiernos, tanto del gobierno federal, estatales o municipales, de acabar con el tema de la corrupción, con el tema de la inseguridad, de comprometerse y de abatir el tema de, en este caso, de salud, de los problemas de salud. Y, por supuesto, los financieros, no se ve en lo absoluto nada. No se ve que haya estrategia para combatir el principal cáncer, que es la corrupción. No se ve que haya estrategia para combatir y acabar, por supuesto, con la inseguridad de manera constante, día a día. En todos los rincones del país vemos asesinatos. Le damos cuenta de asesinatos y más asesinatos constantemente. En los diferentes rincones de nuestro país vemos las muestras de músculos de los diferentes grupos criminales que operan y que tienen el control en los diferentes municipios, en los diferentes o en las diferentes plazas. Pero más se ve todavía, se marca más este tema en aquellos estados, en aquellos lugares que ocupan los primeros lugares en temas de corrupción. En aquellos lugares que incluso la corrupción es parte fundamental de una administración, que hasta pareciera que fuera un requisito el ser corrupto para poder formar parte del gabinete, la administración y demás. Es el caso particular del estado de Michoacán, donde, bueno, usted lo sabe y se lo hemos informado de manera constante. Michoacán ocupa los primeros lugares en temas de corrupción a nivel nacional y, por supuesto, pues, de igual manera, en temas de inseguridad. Vemos de manera constante los atropellos y demás abusos por parte de las autoridades por este tema precisamente de corrupción. Vemos de manera constante las imparables extorsiones, tanto por elementos de tránsito del estado ni entre otras autoridades estatales del gabinete de Silvano Aureoles Conejo. A pesar de los testimonios, a pesar de las denuncias, a pesar de los gritos de justicia y, por supuesto, de seguridad, las denuncias y señalamientos de estos corruptos, querido Victorio, la autoridad o el gobierno de Michoacán no hace nada. Hay quienes presumen como el titular de tránsito del estado, este, el más corrupto en la historia de tránsito del estado de Michoacán, quien presume ser compadre del titular del Ejecutivo de Silvano Aureoles Conejo. Y probablemente sea cierto, digo, porque a pesar de las denuncias, a este no lo tocan, no lo mueven en un absoluto. Incluso violentan la ley, porque este personaje ni siquiera los exámenes de control y confianza tiene, porque no es apto, porque no los ha pasado por los intentos que ha hecho, claro, contraponiéndose allí a lo que mandata la ley. No podría estar ocupando ese puesto, valga, en la Secretaría de Seguridad Pública, que es en este caso particular, en esta dependencia de tránsito del estado de Michoacán. Pero esto no le ha importado al titular del Ejecutivo, que allí lo tiene. Y así, así las cosas. Ah, pero quieren seguir gobernando, quieren seguir en el poder, quieren seguir en, pues, con el control del estado. Se quieren blindar en todos los sentidos. Han buscado y están buscando las formas de seguir adelante, de una u otra manera, haciendo alianzas con los diferentes partidos políticos, como usted ya lo sabe. El que actualmente gobierna Michoacán es PRD, y van en alianza PRD-PAN-PRI. Pero en esta nueva campaña, en este nuevo proceso electoral, que apenas comienza, que todavía están en las internas, quien, pues, muchos de ellos, usted los conoce, ya haciendo trabajo de proselitismo, haciendo trabajo de campo, haciendo trabajo incluso de tiempo. Escuche usted, en este proceso electoral hemos visto algo que no sé si sea de moda, no sé si sea una práctica muy común que tiene que ver desde mi muy personal punto de vista con el tema de corrupción, con la falta de principios, con la falta de valores, con la falta de compromiso, y que incluso hasta viene siendo como algo de traición. Y lo digo de verdad, porque hemos visto que quienes han trabajado en los diferentes, repito, diferentes luego partidos políticos, de los diferentes actores, quienes han luego trabajado, quienes han hecho esfuerzo y que además con el compromiso de sus dirigencias, en sí, trabajando de años, no nada más en este tiempo o en este proceso electoral, resulta que a la mera hora llega otro o llegan otros y simplemente a quien ya había hecho todo le dicen hasta un lado, o está en el riesgo de que se haga a un lado. Así hemos visto, por ejemplo, por citar algún caso, en el propio PRD, quien se le vio trabajando, quien se le vio haciendo y demás, invirtiendo en el resto de proselitismo para su imagen, tanto en redes sociales, en espectaculares y demás, me refiero a Antonio García Conejo. Y así, simplemente de un día para otro, se anuncia la renuncia del entonces secretario de gobierno del Estado de Michoacán, Carlos Herrera Tello. Pero el propio titular del Ejecutivo, su renuncia o acto, aprovecha esta renuncia para convocar a todo el gabinete del gobierno del Estado para allí anunciar precisamente que quien renunciaba como secretario de gobierno, seguía en busca de la secretaría, perdón, de la candidatura al gobierno del Estado de Michoacán. Y pareciera que todo va encaminado por ese lado. Porque el día de ayer sorprende, quien había trabajado, Antonio García Conejo, como le comentaba, pues simplemente anuncia de que se retira, de que desiste buscar la candidatura por esta coalición o esta alianza entre tres partidos políticos que le mencionaba, con el apoyo y demás del propio titular del Ejecutivo, hermano de quien renunció. Y un caso similar que vemos también por allí en el Partido Acción Nacional, que, pues, luego de que en años anteriores había renunciado de este, el Partido Blanquiazul, Alfonso Martínez Alcázar, que fue presidente municipal de la capital del Estado de Michoacán, y que incluso a su renuncia, se fue hablando, diciendo, y bueno, de todo, de su propio partido al que perteneció, él mismo lo decía, toda su vida. Renuncia de su partido. Se va y se registra como candidato independiente. Y había hecho a un lado y decía, ya no regresaría al Partido Acción Nacional. Pero como las cosas han cambiado, y no ve tan fácil tampoco la situación en este actual proceso, ya en Puerta, bueno, pues eso ya inició, pero en las próximas elecciones, pues fue y buscó, tocó puertas, y ha hecho todo lo posible e imposible para él ser, él ser el candidato, buscando, por supuesto, la capital del Estado de Michoacán, queriendo ser presidente municipal de nueva cuenta. Que, por cierto, de todos aquellos aspirantes que han buscado, o están buscando ser el candidato, ya sea al gobierno del Estado de Michoacán, o cualquier puesto de elección popular, escuche usted, es el que más ha gastado en el manejo de su imagen, Alfonso Martínez Alcázar. El que más ha gastado millones y millones de pesos gastados en redes sociales, Facebook, YouTube, y en las diferentes redes sociales, esto sin tomar en cuenta los demás medios y formas espectaculares y demás, que Alfonso Martínez le ha invertido, así como usted lo escucha, es el, repito, aspirante, porque aún es aspirante, que más ha gastado en redes sociales. Pero bueno, en fin, así las cosas, y así este proceso electoral, que lo, vemos, esto, repito, estas prácticas en los diferentes partidos políticos. En Morena, pues usted lo sabe, ya se lo hemos informado, tan solo para buscar la candidatura a la gubernatura del Estado, o por el Estado de Michoacán, fueron 29 aspirantes los que se registraron entre hombres y mujeres, 11 mujeres y 18 hombres, así, así, como usted lo escuche, finalmente ya sabremos quién quedará, porque pues hay dos, cuando menos dos de los más fuertes de todos estos 29 aspirantes, quienes incluso unos se han hecho llegar a acercar a, pues, grupos por allí, sociales, tratando, por supuesto, de, con eso, de mostrar, pues, músculo. Uno, fue el caso de Cristóbal Arias Solís, el día de ayer, quien, pues, en diferentes reuniones, en una de ellas, presenta, o se presenta allí con, este grupo, o asociación de miguelistas, sí, la asociación civil, una asociación civil de, de, que tenía por allí, o que, el doctor José Manuel Migueles Valverde. Otra, fue mano a mano de este, también con Cristóbal Arias Solís, de Juan Carlos Barragán, también, pues, fíjese, PRDista, quien también tiene unos meses, unos meses que renuncia del PRD, para, pues, ir en busca, por supuesto, de puestos, por supuesto, de posiciones, por supuesto, en caso de ganar por allí, este, pues, la elección a quien apoya, posiciones, y así hemos visto, así hemos visto que hay quienes incluso nunca, nunca participaban en el, hablando de Morena, en Morena, que hablaban, lo peor, de Morena, y ahora, dan la sorpresa, registrándose, como aspirantes, aspirantes, a la candidatura, a la gubernatura por el estado de Michoacán. Pero así, así las cosas, y seguiremos viendo, seguramente, sorpresas, en este proceso, en este camino, en busca, precisamente, de las candidaturas a los diferentes puestos de elección popular.